Por ejemplo, yo tengo a mi tía que trabaja en un hospital y en esto con la pandemia se siente más aliviada cuando está en casa. Así que, por ejemplo, enfermeros y cosas así, cuando hay pandemias o desastres se sienten más aliviadas en casa. Exactamente. Y sí, porque es un nivel de agotamiento. Hoy leí en uno de los diarios que decía, sentimos que estamos perdiendo. Ese nivel de desgaste y de fluctuación también, que es real y visible. Claro, porque cuando decidís estudiar vos lo decidís porque te gusta. Y que te suceda algo así ya es como que algo triste. Y sí. ¿Y usted, profe, de dar clases así, qué es lo que piensa? ¿Así en esta instancia de virtualidad? ¿O dar clases en general? No, no me gusta. He hablado recién con uno de ustedes, no me es muy cómodo, me pone un poco nerviosa saber que están grabando, es como que no puede ser tan espontánea, no ves a los chicos, no ves las cargas, las expresiones, o sea, es complicado. La verdad que no es algo que me... Pero aparte de una situación... Falta de dinamismo y de comunicación. Sí, total. Lo entiendo como una situación especial que estamos viviendo y que en definitiva es importante que se pueda seguir sosteniendo en el sentido de que, bueno, está bueno que ustedes sigan con clases, está bueno que te puedas seguir trabajando. Pero si es por gusto, y no, yo preferiría estar con el pizarrón atrás y ustedes sentados que así. No hay intercambios, mejor. Claro, no es que lo estés desmereciendo. Es muy válido, pero bueno, no me gusta. Yo preferiría volver, por lo menos, no sé, si se puede dar cada tanto una clase presencial y ya está, sería distinto. Esta es una revolución. Sí, es mejor volver. No, igual este año, o sea, ustedes ya no sé si me van a conocer ya en vivo, porque este año no vamos a volver, así que... Estamos en la revolución tecnológica. Directamente nos veremos cuando egresen, en el acto académico más o menos, porque ya no creo que tengamos clase presencial. Y es más, vieron lo que ha decidido la DGE, que se ha dado cuenta de que la conectividad no es para todos, o sea, no llega a todos, digamos. Entonces eso hace que sea más complicado también plantear esto de la virtualidad. En secundaria van a ser los dos años, este año y el que viene juntos. Recién el año que viene se va a promocionar. Y es como un año perdido. Que recién el año que viene se va a promocionar en secundaria. Sí, alguien ha dicho eso. Igual tampoco se los puede desaprobar a los chicos, es un tema también, porque... Puedes decir, bueno, yo no los puedo poner menos de 7 en el GEM. Y entonces, si el chico no hace nada, le queda en proceso, hay un stand-by que no... Es complicado. Sí, a mí no me están entregando nada, casi. Yo doy matemática encima, así que... Es complicado. Creo que también esta situación... Tendríamos que haber hecho un año sabático todos. Sí, pero no podés parar todo tampoco. Y ya está todo recontraparado, imagínate si no hay nuevas clases, te volvés loco. Vale, yo no sé qué haría. Bueno, sí, tengo la cabeza toda. Sí, todos nos volveríamos locos. No, no se puede, profesor. No se puede, pero bueno. No, no sé, no se puede y no es saludable tampoco. No, porque en realidad lo que más nos hemos enfermado es más psicológicamente. Todo se termina la pandemia y todo es el psiquiatra. Sí, es complicado. ¿Algo les iba a decir? Bueno, que en realidad, esta situación de pandemia, de coronavirus, es también, genera ciertos extrañamientos. No porque uno extraño es así, hay una sensación de extrañar, ¿no? Pero esa idea de sentirse como afuera, como descolocado, de tener que estar, cambiar la rutina completamente, no poder hacer las cosas que haría el resto de tu vida. Entonces, es muy probable que el término alienación de Marx se aplique a este contexto particular, ¿sí? Porque es todo tan diferente a como veníamos, que la normalidad ya no es como la pensábamos. Entonces, por ahí puede ser más común volverse, eso, sentirse extraño o no ser tan contento, etcétera, ¿sí? Pero bueno, a mí qué me interesaba, para rondear, que pensáramos un poco en este siglo, ¿sí? Los dos grandes cambios que tuvo el siglo XVIII en Europa, acá también vamos a ver algunas cosas que pasaron, como Francia como modelo y como Inglaterra por otro, y dentro del contexto más de la revolución industrial, la cuestión del salario y el asalariado, que nos puede servir para traer a colación a Marx, ¿sí? Es un filósofo que tiene muchísimo para sacar, hay mil cosas más, yo solamente he tomado lo que me interesa un poco a mí y lo que es propio del programa, ¿sí? No sé si lo han mirado en Classroom, pero bueno, hay algunas cosas, entonces... Es como para que ustedes se queden con una pequeña idea de cuestiones que pasaron, ¿sí? Así es que bueno, si no tienen preguntas, ya estaríamos casi en hora, así que ya les puedo liberar. ¿Ninguna pregunta? Nada, profe, clarísimo. Hago una aclaración, sobre todo para los del primero, con el parcial, a que esas personas que no hayan podido llegar al 66, ¿sí? Que es el aprobado, van a tener su recuperatorio, porque una de las condiciones para promocionar es aprobar el parcial o su recuperatorio, así que más que tranquilos, que en definitiva no es que se pierda la promocionalidad, ¿sí? En definitiva, esto tampoco es el modo más ideal para mí de evaluar, ¿sí? Veremos si el parcial 2 lo hago ahora, lo como, o lo hacemos así también, pero bueno, que se queden tranquilos de que porque tengan errores no quiere decir que la materia no la promocionen, ¿sí? Para el de problemática, como tenemos que avanzar un poco más con el programa, bueno, lo haremos en octubre seguramente, entre mediadas de octubre, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, profe. Chicos, estamos entonces, nos vemos la semana que viene, suerte. Gracias, profe. Chao, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Bien. Nos vemos, adiós. Chao. 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 Gracias.